La Una investiga, cuarta temporada. El ciclo de entrevistas a los equipos de investigación de la Universidad Nacional de las Artes. Las artes ocupan un lugar absolutamente genuino dentro del sistema de investigación y de conocimiento. Nos permiten tener otras formas de mirar, otras formas de entender, asumir posicionamientos críticos. La producción de conocimiento en relación con el arte nos constituye como sociedad y es absolutamente esencial para pensarnos en relación con lo colectivo. Es necesaria en la sociedad como es necesaria toda forma de investigación y de producción de saber. Es muy importante todo lo que ahí se genera más allá del resultado. Pero los resultados y los campos de aplicación son múltiples. La Una produce un tipo de material, obras, investigaciones que consiguen cruzar creación e investigación. Somos capaces de formar cantidad de individuos que de alguna u otra manera le van a devolver a la sociedad un espejo poético de nuestra realidad. Eso es, me parece, el mayor impacto que puede tener nuestro sistema universitario. No solamente en nuestro país, sino también en la región y en el mundo. Así como la Una necesita de la sociedad, la sociedad también necesita de la Una porque la sociedad necesita artistas y necesita investigadores que se dediquen a la investigación en artes. Continuamos explorando las relaciones entre arte, investigación, comunidad académica y sociedad. La Una investiga. Cuarta temporada.